Hola, buen día para todos y todas y qué tiempo tan movido pero tan sanador. Yo personalmente estoy feliz porque estamos sanando, entrando como a una nueva era energética donde ya vamos más livianos de equipaje, sin embargo hoy el Arcángel Jofiel nos dice que va a ser un día muy retador porque nos invita a trascender las dualidades, a integrar ese femenino y ese masculino en perfecto equilibrio desde la emoción, ¿sí? Entonces por eso es el amado Arcángel Jofiel quien nos acompaña en el día de hoy precisamente para que aprendamos a manejar ese fuego interno y que podamos actuar con serenidad y armonía. Es un día propicio para observarnos en nuestras emociones y pensamientos. Yo les recomiendo que tengamos una libretica y escribamos todo aquello que nos saca del centro, que nos da mal genio, que nos molesta, nos entristece, inclusive que nos genera impotencia o algún nivel de caos y conflicto para que reconozcamos luego en las horas de la noche a través de un autoanálisis, una autoobservación realmente qué fue lo que detonó la emoción de esa situación que se vivió, ¿cierto? Y de esa manera entonces reconocer los aspectos profundos a continuar liberando y trascendiendo en este tiempo. Recordemos que tenemos hasta el 24 de abril para hacer las liberaciones profundas y que son pues en una importante magnitud. Entonces los invito a que no dejemos pasar este tiempo para que podamos conectarnos con la abundancia y el concretar de sus proyectos. Abrazos y bendiciones para todos. Chao. Chao. Chao.